Lucha Elite, Lince Dorado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás papi? Bueno, bien. Estoy muy contento. Gracias. ¿Cómo lo están disfrutando de este evento? ¿Todo? Todo aquí papi. Esta es mi primera lucha aquí en el Reino México. Más diferente de antes cuando yo luchaba aquí en México. Pero estoy más contento, más feliz porque este es como mi sueño. ¿Tú sabes? Mi sueño. Yo quiero luchar aquí en México, en frente del prodigio mexicano. Y un día papi, un día, este viernes, esta semana, todo el público. Ellos saben mi nombre, Lucha Elite. Muy federado, como tú. ¿Sí? Oye, ¿en qué momento te llega esta oportunidad de tu carrera? Ok, mira, este yo tenía antes más un poco, pero este es más grande de antes. WWE, de Impact, porque yo tenía un sueño para luchar aquí. Y yo tengo mi equipo, Horáculo, Robbie Eagles, Rocky Romero, en este torneo, este viernes, con mi equipo, ganan todo. Y yo dicen con mi equipo también, yo quiero cambiar la cara de lucha libre mexicana aquí. En la sorpresa, aquí, este viernes. ¿Qué es para ti llegar a la arena a México representando un representante extranjero? Son unas fechas especiales para México. Sí, pero yo representé yo, solito. También Puerto Rico y Unidos, pero solito yo. En eso es la primera, porque yo tiene niñas y niños, mira, cuando yo lucha, yo tiene un trabajo. En eso gana todo. Porque si yo no gana, yo no tiene eso. Sí, ok, eso es como una oportunidad grande. Para mí es lo más importante, si yo gana todo aquí en este torneo. En dado caso de que pudieras acceder a la final, ¿contra quién te gustaría enfrentar? ¿Enfrenta de qué? De los mexicanos. Ay, mira, cualquier cosa, si titan, gorrero, máscara dorada, cuando él viene también, yo quiero luchar con todos los mexicanos. No, no importa si joven, si viejo, la lucha libre de lucha de liso dorado, somos lucha libre. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Pablo.